La pasión por el ciclismo citó a más de 1.700 corazones en los hermosos paisajes santandereanos. El reto Movistar Siempre Santander fue sudor, esfuerzo, trabajo en equipo, amistad y mucha berraquera. Gracias a todos los participantes por rodar este sueño de 110 kilómetros junto a nosotros. Nos vemos en el próximo reto Movistar. Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia.